Cuando vimos el video por NTV Te rompió la cabeza, ¿no? ¡Hala, qué loco! Está bailando solo y después todos comienzan a bailar Una gran, gran, coreografía Una gran coreo Este videoclip, mi querido José Ángeles Chupete ¿Cómo están? A toda la nación, Oxígeno Buenas tardes, Extra Fiction con Chino Adolfo Ese videoclip, mi querido José Ángeles Chupete Los que lo llegaron a ver en MTV en un momento Se consideró como el primer flash mob de la historia O sea, estoy contando Ese término vino después Claro, estoy contando basado en información que uno encuentra en internet No, te lo digo porque alguien, no, no fue así Sí, seguramente Yo estoy contando información que uno lee en internet Entonces está considerado como uno de los primeros flash mob Porque eran como que personas que están Tú estás en un centro comercial Sí Tomando tu helado Tomando tu café Viendo, tonteando Y de repente comienzas a ver gente corriendo por ahí Comienzan a hacer coreografías Y armando toda una puesta en escena Entonces fue considerado como el primer De repente el término no lo conocíamos Pero No, no lo conocíamos El primer flash mob de la historia fue este videoclip 1998 estoy acá googleando el tema Y qué loco Uy mira, todos se ponen a bailar y todo Y la gente grabando Recontra Preparado y orgánico Porque ha habido una pauta O sea, los gringos hacen una pauta también O sea, en teoría Te hacen creer que es algo orgánico, ¿no? Ahora, pueda que sí, pueda que no Pero digamos que fue como que el pre De estas cosas que suelen hacer La idea Ahora en muchos países, ¿no? Que tú estás de la nada En un sitio X Puedes estar en la estación del Metropolitano Puedes estar en la estación de buses En cualquier lado donde haya mucha masa de gente Con un fin común, ¿no? Haciendo algo Esperando un carro, qué sé yo, por ahí Y ves a alguien, no sé De pronto por ahí Saliendo de una puerta Con una guitarra y tocando Y te va a llamar la atención Vas a mirar Y después vas a ver a alguien cantando Y después vas a ver Y se comienza a armar algo Y dices ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre aquí? Entonces eso un poco fue la idea De Fat Boy Slim Por ejemplo, yo En la cabina comenzamos el Traffic Show Con Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi Y aparece Yetro Claro La primera hora del programa La primera hora La segunda hora del programa Aparece Adolfo Bolívar Eduardo Toguchi Desaparece Yetro Entonces más o menos el programa En vez de Traffic Show Debería de más de Flashmob Flashmob Aparecemos como desaparecemos En este programa En Radio Oxígeno En Radio Oxígeno Pero aquí no desaparece La gran nación oxígeno del Perú Del mundo mundial Y en el espacio sideral Guarás Andaguay La Zarequipa Preziu En Cajamarca Cusco Ica Huancaio Trujillo Chiclayo Piura Tacna Y más ciudades que nos escuchan Del Perú Del mundo mundial En el espacio sideral Por AudioPlayer Oxígeno.com.p Y por Direct TV Canal 986 Miércoles Quincena Mitad de mayo Así empezamos el Traffic Show Con ustedes Nación Oxígeno Provecho con la quincena O sea que ya no hay nada No hay nada Uno dice Provecho con la quincena Llega la quincena Día 10 No, pero es que Lo que pasa es que Venimos de un gasto Ahora sí Pero acá me dicen No, no fue un gasto O sea, venimos de un gasto Súper fuerte Que se dio la madre Ay, pensaba que ibas a decir Este No, pues claro Pero se viene Yo sigo pagando libros Del colegio Ya no, pero por eso O sea, vienes Arrastrando Ciertas deudas Entonces tú dices Me emparejo en la quincena De mayo Lo único que arrastra Son las deudas Porque Porque si ya sales de Sales de De todo el tema Tan bonito Por supuesto El día de la madre Pero Sí pues Se gasta Ahora sí Ahora ves tu cuenta Claro, se gasta Un montón de plata Oye, una Cuesta locura Sí, es verdad Es verdad Pero adicionalmente Bueno, no sé Todo el mundo está como que En estos días como que Aunque Con problemas económicos Claro, aunque Lo que yo sí sentí con Esta vez con el día de la madre No lo sé Fue una percepción Que lo comenté Días Creo que el lunes Me parece que lo comenté O días previos Que no No sentí toda esta Esta cuestión comercial Como de años anteriores Y años anteriores No me refiero A apenas Hace menos de 10 años O sea, una cosa así Donde todo era Este Compra la mamá Compra la mamá Compra la mamá Ahora no sé Sentí como que Oye, sí Que todo es más Regala a tu mamá Más tipos de experiencias ¿No? Sí Sal de viaje con tu vieja Sí Una cosa así ¿No? Pero no, no Ya no tenías Encima todas estas cuestiones De De los artefactos eléctricos ¿No? Que antes eran muy normal ¿No? Claro, claro Creo que ahora las mamás Las mamás Ya no quieren ese tipo de cosas Porque Aparte ya los tiene también Una casa básica Creo que hay una arrocera Una guaflera Unos microondas Claro Una cocina No tienes que tener Los instrumentos de cocina Los electrodomésticos 4 con 15 de la tarde Después de esta pequeña tertulia Un poco de todo Vámonos a continuar Por supuesto Con más canciones Y ya regresamos Y de ahí les contamos también Que ahí en nuestras redes sociales Pues Claro Hemos publicado una pregunta Que tiene mucho que ver Con el programa El día de hoy Hoy tenemos muy buen contenido Hay por todos lados En un rato Si te gusta comer rico Ahí checa Ahí checa Ahí te vamos a contar Porque ya han ido participando Este Gracias por eso Desde ayer Sí, es verdad Y como te digo La participación aquí en el programa En Traffic Show Con Chino y Adolfo Con Chupetito Y con Dietro Siempre es de forma orgánica ¿No? Es orgánico 100% Porque si bien regalamos cosas A veces como Entradas para conciertos Ahorita no tenemos muy Bueno Si tenemos Se viene por supuesto Lo de Líbido Que es lo más cercano Líbido King Marrecopa En presentaciones digamos Apoteósicas Hablando de presentaciones fuertes 6 de julio Lo más fuerte que se viene ahorita ¿No? Este pasado junio Va a ser este Líbido De lo que es con radio oxígeno ¿No? Por supuesto Líbido Atentos a eso Bueno 4 con 16 Traffic Show Aquí por el oxígeno Respiramos Buena música Chus Continuamos 4 con 32 de la tarde Estás escuchando Traffic Show Con Chino y Adolfo Nos quedamos hasta las 7 de la noche En la parte de los controles El operador del pueblo José Ángel de Chupete La parte de la producción El productor del pueblo Me creo Fresh Darts Y soy de De invisquisito Imagíname porque chiquitito El funco de El funco de Fresh Darts Oye Yetro Oye Yetro El emoticon El emoticon El emoji de Fresh Darts Y por acá Eduardo Lalo El chino Toguchi Adolfo Bolívar Chino y Adolfo Adolfo y el chino Como quieras llamarlo En este Show del tráfico Radial O show radial Del tráfico Llamado en inglés Traffic Show Porque ¿Qué hubiera pasado Si este programa Se llamaba Show del tráfico? Suena igual Show del tráfico Es lo mismo A mí me gustaba bastante El show del tráfico ¿Cómo le queríamos poner Este programa ¿Te acuerdas Chino? Uy pensamos en varios nombres ¿Te acuerdas Chino? Eran varios nombres Pero tienes que pronunciar bien Traffic Show Si Si no grabas de nuevo Traffic Show ¿Te acuerdas que hubo un nombre Que casi Ah Este El nombre era Era como la canción De Soda Stereo ¿Se acuerdan? Tenía el nombre Muy parecido A una canción de Soda ¿Cuáles canciones de Soda? Un montón de canciones Del Soda No me acuerdo Pero Ah Espérate Bueno Se iba a llamar de otra manera Al final Terminó siendo Traffic Show Pero Con bastante sentido Sobredosis de radio ¿No era? Algo así creo Sobredosis de radio Sobredosis de radio Haciendo alusión Al título de La canción de Soda Stereo Sobredosis de TV Que Chupete Ágil Rápida Raznamente La va a buscar Pero la otra La salsa más rica También como ahí No No pues Chupete ya Está a punto De perder los controles Ayer también se mandó Es que lo que pasa Es que está confundido Por ¿Cómo? ¿Qué radio? Está confundido Está triste La gente No sé Ahorita me suena como que raro Porque lo escucho como que Lo que pasa Es que estás acostumbrado Al nombre en inglés Por eso que todo es en inglés En el Perú O sea todo Lo que es marketing Todo es en inglés Porque ya Los peruanos Siendo hispanohablantes Nos hemos acostumbrado A que todas las cosas Relacionadas a un medio A venta A restaurantes A bar Todo tiene que ser en inglés Porque es más rápido Porque O sea ya nos acostumbramos A eso Es que creo que Es más vendedor Aunque no lo creas ¿No? Me parece ¿No? Si lo ves por el lado No sé Lado netamente comercial Creo que me parece Que es más como que Más fácil de decirlo Claro Porque Si Está bien Empezó El show del tráfico Y show Mira ya estamos haciendo show Claro Estamos mezclando el inglés Con el español Exacto Oye y ahora que suena Soda Stereo Y este Acuéstate Levántate Sobreosis de TV Soda Stereo 1984 Álbum debut Un día como hoy Y después de un concierto En Caracas Venezuela No sé si fue Caracas Pero fue Venezuela Claro Este Todos sabemos Lo que pasa Con Gustavo Cerate Cae en coma Por un Por un aneurisma Y se ven Ahora último Han estado recreando Las últimas fotos La foto Que se le ve Y a él como que Medio oídos hechos No se sentía muy bien Después de ese concierto Y ahí Prácticamente Le empezamos a decir Adiós A un ídolo ¿No? Claro Y quien estuvo a su lado Como siempre Las madres Su mamá Hasta la última Hasta el final Hasta el último Con su hijo Y hace poco Cae en coma Claro Cae en coma Durante mucho tiempo Hasta que Bueno El día que fallece Fue una conmoción Sobre todo Para la Argentina Y para Latinoamérica Sobre todo Que gozó Y disfrutó De la leyenda De este trío Power De Soda Stereo Pero bueno Hablando exclusivamente ¿Será que fallece También como solista También ¿Será que fallece En 2014? Si no En 2014 Fallece ¿Cuánto tiempo pasó Ya en 2014? Creo que fue En 2014 4 de septiembre Del 2014 2014 Que fallece O sea 4 años después De caer en coma ¿No? Claro Estuvo muchos años En coma Claro Y ya estamos 2024 2024 Pasado 10 10 años O sea Este año 10 años De la muerte Y si chequeas Info 10 años Cayó en coma El 15 de mayo Del 2010 Claro 4 años después Fallece Y ya estamos A punto En septiembre De este año Del 4 de septiembre De cumplir una década De que Cerati Ya no Físicamente Ya no dio más Después de 4 años en coma Comenzaron a aparecer Material Así se le conoce Como material inédito O sea Caleta Que nunca se había publicado En redes Y O al menos No se publicó En televisión Ahora todo se publica En redes Directamente Como exclusividad Y Hace poco Soltaron Ni siquiera Era un mensaje No había Whatsapp El internet era un poco Más precario Mensajes de texto Que Escribía Gustavo A A un familiar No recuerdo Creo que a su hermana Me parece Claro La hermana de Gustavo Cerati Era como que ¿Qué estás haciendo? Porque No vienes O vení para acá Algo así le ponen En un mensaje de texto Que lo mostraron Hace poco En redes sociales Era como que Los últimos mensajes De No los últimos Un mensaje de Gustavo Cerati Que había texteado En un teléfono De estos Estamos hablando de Mensaje de texto No Whatsapp Si no Mensaje de texto A un familiar Que era su hermana Y que lo publicaron Como algo Anecdótico Algo como bonito Para recordar Por otro lado Bueno Zeta Bocio Bajista La trilogía Del rock Soda Estéreo Ha iniciado Hace un buen tiempo Una carrera De DJ Si claro Está tocando música Electrónica Bueno es No sé si toca en vinilo O en Este Digital Según lo que he visto Toca en consolas digitales Y Antes de De esa incursión Él este Tenía un programa Que recorría Este Las zonas De juerga A nivel del mundo Pues no Y también ya Y ahora con toda esta onda De la música electrónica Se metió Ya no está Soda Pero miren el sonido Que nos dejó Selejante música La de Soda Estéreo ¿Cuál es tu canción favorita? Súbele chupetito Por favor Pero Antes de eso Y fue Digamos El último concierto Al que No de Soda Estéreo Hablando ¿No? Recuerda El tributo a Soda Estéreo Donde vinieron una gama De artistas Pero ¿Qué tal? 2019 2020 Claro ¿No? Antes de pandemia Que lujo de artistas ¿No? Estuvimos Porque hicimos Lo que pasa es que hicimos Se hizo ese concierto De homenaje A Soda Estéreo Se hizo en el Estadio Nacional Fuimos como Radio Oxígeno Transmitimos De ahí ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo Y ahí nomás A las dos semanas Pug nos encerraron Por el tema de COVID Totalmente cierto El último concierto Estábamos como en un tiempo Estabamos como en un palco Que veíamos como estaban Montando todo con Alfredito Todo Después bajábamos Y transmitimos abajo Muy bien O sea fue un buen concierto Ahí nomás A las tres semanas Rapidísimo COVID Bravo Y nos encerraron a todos Que de hecho ya ahí Se escuchaba La gente en el mismo concierto Estaba comentando Que ya había un virus Que no sé Que estaba muy fuerte En Asia No sé qué La gente estaba como asustada Los primeros Reportes Que se habló Y reportes Eran Que jugaban mucho Con el tema En ese momento Que no se sabía mucho Y que estaba pasando Tan lejos De donde estábamos nosotros Y que no le prestamos Mucha atención Que era el tema De los estornudos Una cosa así Por el estilo Pero No se sabía casi nada Hasta que bueno Llega acá Y a la historia La conocemos todos Bueno nos vamos a canción Recordando siempre A Gustavo Cerati Y Soda Estéreo A ver si te pones Una de Soda Chupete De las que todos queremos De las que todos nos gustan Yo sé que hay gente Que ha seguido la carrera Solo de Cerati Yo sé que hay gente Que ama Soda Estéreo Del Sueño Estéreo Este disco blanco Hay gente que ama Soda Estéreo Desde sus inicios A mi me encanta El Soda De sus inicios Del álbum del 84 86 87 O sea Sí claro Esos inicios de Soda Me parecieron riquísimo Para mi Musicalmente Pero Es un tema de gustos Soda Estéreo Otro show con Chino de hoy Siempre será un tema de gustos Segunda hora Del Traffic Show Desde la cabina principal De Radio Oxígeno Adolfo Bolívar Eduardo Toguchi De Mal Elemento Chino y Adolfo De Estudio 92 Ahora en Radio Oxígeno Adolfo Bolívar Eduardo Toguchi Y todo el equipo Del Traffic Show Miércoles 15 de mayo 2024 En vivo 5 de la tarde Con 2 minutos Eduardito Y Adolfito Yetrito Y Josecito El gran chupete Oye Son las Había una canción Había una canción De Melo Manéis Se llamaba Mentirosa Disculpa Chinito Por la interrupción Ahora que Chupete ha dicho Chinito y Adolfito Chupetito Y Yetrito Me hace acordar A una canción Que La pasaban Algunos programas De videoclips En señal abierta No cable Porque era el año 8-9 89 La canción Se llamaba Mentirosa Mentirosa No, no era ese Mentirosa No sé si El gran Dibu Gran melómano Y conocedor El Benjamin Franklin De la música radial Dibu Se acuerda El cantante Era un cantante Entre rapero Gringo latino Gringo hispano Gringo boricua Se hacía llamar Melo Man Ace Melo Man Ace Y la canción Se llamaba Mentirosa Mentirosa El video Lo pasaban En varios programas Peruanos Ok Y era un sample De una canción De Carlos Santana Del segundo disco De Carlos Santana Si Chupete La encontró La suelta Y ustedes Si la reconocen La ubican Mandan Una carita feliz En el Whatsapp 941-805-223 Diciendo Si se acuerdan Mientras tanto Yo le paso Los audífonos A Dibu Si es que Chupete Ya encontró La canción En esa canción Hacen alusión A nombres Como Echinito Chupetito Adolfito Y Yetrito Y la canción Era así ¿Alguien la ubica? Spanglish Puro Spanglish Sí, sí, sí Caritas al 941-805-223 Si reconoces Esta canción Melo Manese Mentirosa Con el sonido De Carlos Santana Traffic Show Baby Entender El más puro Spanglish Mentirosa No No le digas mentirosa Otra cosa No es mentirosa Pero está de cumpleaños Y con Manuel Naida Nuestra amiga chulcita Mirta Morales Está escuchando Traffic Show Es su cumpleaños Y a todo el grupo De Baby Kids Baby Kids Están escuchando En Baby Kids El sonido de Santana A todos ustedes Sí, claro Bueno, hay que decir Que esta época 89-90 Ya entrando A la década 90 O sea Este tipo de música Sonaba El rap Sonaba muy fuerte Sonaba muy fuerte Muy fuerte En Tú lo que decías De repente No en el tema radio Pero ya El tema Videoclips en televisión Fue muy fuerte Que marcó mucho Porque a veces Que yo me confundo Y decía Oye, esa canción Fue un golazo Pero en videoclips No sonó en la radio ¿En serio? O en fiestas O en fiestas En fiestas sonaba mucho Melo Mané Sonaba mucho Yellow Man Yellow Man, ¿no? Que no fue tan radial Pero fue un furor Todo el mundo conoce a Yellow Man Ya el tema del general Vino después Pero allá por el 8 o 9 Empezaba a sonar el rap En mitad español Y mitad inglés Como Spanglish Spanglish Como el caso De Melo Mané O como el caso De Keith Frost Que está sonando Y este tema Que le daban duro En videoclips Llamado La raza Solamente la vieja escuela La reconocerá Comedicano Solo la vieja escuela Escarbará el recuerdo desbloqueado Con Keith Frost y la raza Un año después Llegó Gerardo Y su rico y suave Dios Qué malo puede ser ese Era malísimo O sea, así con Gerardo ¿Por qué pasa? Con mi Gerardo Todo era rap Todo era rap Todo era rap ¿Alguien se acuerda De estos temas? Recuerden que También sonaba En el 8 o 9 Wilfred y la ganga Y mi abuela También mi abuela El rap Arran una bichuela El rap Y Melo Mané Tenía una canción Que la ponía en unos tonos Que no puedo decir El título al aire Se lo voy a decir Al chino en interno Ah Claro Ese era de Melo Mané Claro, sí, sí Yo soy el Ya Keith Frost La raza El sonido mexicano O chicano De los Keith Frost Años antes De que apareciera The Lincoln Abits The Lincoln Abits Y sus tres delincuentes Y vienen de ahí Control Machete Pero antes Luego aparece Todo lo que era Rap en español Pero antes de esta corriente De Cypress Hill Y Control Machete Había aparecido Wilfred y la ganga Y ese rap Llamado mi abuela Y también No olvidemos a Gerardo Con su rico suave Allá por 1990 Esto ya es mediados De los noventas Sí Claro Cinco o seis años Después ya Yo le pido Chupete Si nos puede hacer Recordar un poco Desbloquear Ese recuerdo Con el gran Gerardo De Ecuador Extensiones en el cabello Paleacate o pañuelo En la cabeza Jeans con hueco Allá por el 89 Botas Yo decía Que paja sus botas Y que paja su correa ¿Qué es pañuelo? El pañuelo Dicen en México En la cabeza La pañoleta Extensiones de cabello Muchos pensaban Que era mexicano Era de Ecuador El gran Gerardo Mejía Y su rico suave Oxígeno Seguro que han oído Que yo soy educado Soy un caballerito Un chico bien apuntado Un joven responsable Y siempre bien vestido Yo no sé quién ha mentido Viene Doña Florina Eterno, mi celés, moderno Oye, si me eterna Yo me enfermo Mi apariencia es dura Vivo la locura No me vengan con tenuras So please don't judge Your book by its cover There's more of being And I love you La pregunta es Es bien sana Mi pregunta ya ¿Alguien recuerda Estas canciones? ¿Todavía queda gente viva Que recuerde esas canciones? Yo la veía O sea En su época Obviamente no Pero la llegué a conocer Por el canal VH1 Que tenía algunas promos Así con Gerardo Exacto Y conocí a Gerardo luego Porque ¿Conociste a Gerardo? No, el artista Este Porque cantaba Tiene un par de canciones Con Vico sí Y es pastora Evangelico ahora Ah, su todo se volvió Igual él En general Todo ya se pegaron a Dios Cuando sabe que la vida Se los va a llevar En cualquier momento Ya, ven la ludia Vámonos con Dios Ahí está el billete Llega Wilfred y la ganga Y la canción dedicada A mi abuela Que me quería dar Puro arroz con habichuela O sea, con lentejo ¿Alguien recuerda Estas canciones? Chupete, ¿cómo va el WhatsApp? 941-805-223 Recuerdo desbloqueado Wilfred y la ganga En español En español La versión es español Del príncipe del rap Algunos están con los deditos arriba Sí recuerdo Pero de lejos Recuerdo mentirosa Están recordando Tres delincuentes Están Las canciones y agrupaciones De esa época Sobre todo del género Hip Hop En español ¿No? Y esta la sacará No más que Hip Hop Rap Rap en español Rap latino Oye, ¿y esta la sacará Alguien o no? Mi abuela Escúchala bien La cantaba la abuela Ese es el príncipe del rap Sí Se copia Pero ojo que cuando sale Wilfred y la ganga El príncipe Fresh Prince of Bel-Air Todavía no salió al aire En Estados Unidos Pero ¿De qué año es esta canción? 8-9 Sí salió Porque, o sea El príncipe Escucha No, no, no Antes del príncipe del rap Will Smith se ganó un Grammy Con una canción idéntica A la que abre El príncipe del rap Con Jace Con DJ Yassie Jeff Que era nuestros padres Nuestros padres No nos entienden Exacto Y esto sí se copió Obviamente de ahí Ahora escuchemos a Wilfred y la ganga Abuela Mi abuela Dedicada a todas las abuelas Que escuchan El tráfico Aquí se come bien Aquí se come bien Aquí se come qué Irrepetible Quiere colar café A mi abuela A mi abuela lo que me da Era aguadito Oxígeno Ya vino las abuelitas Ya vinieron Bueno ya estamos Con las abuelitas digital Que han traído el aguadito Y que ayer ha sido El rico aguadito El punto de debate En redes sociales ¿Verdad Chino? Sí Punto de debate Porque si bien No lo tocamos Para hablar ayer Pero sí quisimos Generar Un poco de controversia En las redes sociales Y queríamos tocarlo Hoy como plato principal Queríamos tocar El tema del aguadito ¿No? Trayéndolo acá Y formulando una pregunta Que no sé cómo Vas a intentar responderla ¿No? El aguadito Es un plato Es un plato principal O luego viene Viene un segundo plato Para comer O sea Se come solamente el aguadito O sea Si tú dices Que después del aguadito Viene el segundo Claro Estás diciendo Que el aguadito Es solo una sopa Una entrada Sopa de entrada Digamos que no en casa Te vas a un sitio a comer Te vas a un restaurante Y ponen aguadito Hoy aguadito Hoy aguadito Pero una batea Pero te ponen un plato De sopa De estos que prácticamente Podrías bañarte Sí ¿No? O sea Podrías enterrar tu cabeza Si quieres Entonces Es un plato Bastante grande Donde viene Mucho líquido ¿Qué lleva el aguadito Señor chino? El aguadito Tiene yuca Ajá El aguadito Tiene menú Algunos tienen yuca ¿Ya? El aguadito ¿Tiene yuca? Claro Tiene trozos de yuca ¿El aguadito? Claro Yuca Tiene arroz ¿No lleva papa? Tiene papa Tiene papa Tiene papa Tiene yuca Tiene arroz Creo que te estás confundiendo Con el sancochado No, no, no Yo Bueno Al menos el que preparan En casa tiene yuca Lo que pasa es que tú todo lo ves yuca Tiene papa Yuca pa' ti Tiene arroz Bueno, toda la menudencia del mundo Bueno, excepto Si es de menudencia Si menudencia Y bueno Me encanta el de menudencia El error es meterle las patas de pollo ¿Por qué? Déjalo ahí Oye ¿Por qué va a ser el error? Si me criticas porque tiene yuca Me dices Que tú a todo le quieres meter yuca A todo ¿Estás loco? Las patas de pollo ¿Te volviste loco? Chino loco, vato Es más o menos lo que viene En un aguadito Claro Y mientras más cosas le metas Más espesa se vuelve la sopa Es verdad La gente que le gusta así comerlo Tipo Tipo ya Levanta la cuchara y no es líquido Yo siempre discuto con mi esposa Eso Discutimos No peleamos De cuánto arroz Cuánto arroz debe llevar un aguadito Qué buena discusión De verdad Tienes toda la razón Sí, porque a mi esposa le gusta Que no lleve casi nada de arroz Entonces yo le digo Entonces ya es más líquido Pues Flaca Entonces Tómate un otro caldo Un caldo Una cazuelita Una cazuela Una cazuela Ya sea donde vas Sopa de hospital Claro Pero la consistencia Claro Pero el aguadito lleva arroz Me dice Ya está bien Pero le quiere aventar cinco granos Yo flaco Por eso no es un aguadito Pues no Y después dice No es que absorbe mucho la sopa Y no queda sopa El otro día No queda grano Un arroz con pollo Me dice Es un arroz con pollo Bueno Eso no es un arroz con pollo Flaca Eso es un aguadito Hasta que hemos negociado Y hemos encontrado un equilibrio En aras del amor En la preparación En aras del entendimiento Que bonito Del amor Quiero ese esposo No Hemos encontrado el equilibrio De la cantidad de arroz Según la cantidad de aguadito Ya no le echa tres Le echa cinco Exacto Porque al inicio el aguadito Tenía casi nada de arroz Un montón de líquido Claro Entonces yo dije Está rica la sopa Porque tiene un sabor extraordinario Pero no tiene arroz Pero es que ahí Acá vamos a caer En el tema del gusto Porque hay gente que le gusta Porque el plato es como es No, eso No quiero cerrar mi Tampoco le estoy diciendo Es como que diga No, el ceviche no le pongas limón Porque es un tema de gusto No, el ceviche tiene limón Claro, tiene su cantidad Pero a veces el ceviche Su presencia A menos que te sea en Ecuador Y le pongas ketchup Eso es otra No, no A lo que me refiero es que Tomate, tomate Porque digo tema de gusto Porque hay gente que le gusta Tomar el Comer el aguadito Tomar el aguadito Porque finalmente es una sopa Pero Bien espesa O sea Con una buena cantidad de arroz No, que sea Prácticamente Pimiento Cuando tú comes O sea, no hay líquido Sino prácticamente comes Como una especie Como un atamalado Como un atamalado Bueno, no tanto como un risotto Pero tiene una especie húmeda Lo que pasa es que El arroz va a absorber El líquido del caldo Por supuesto, claro Y si tiene demasiado arroz Va a secarse Y va a quedarse solamente arroz Claro Y ya no es un aguadito Es un arroz con pollo Sí, claro Un atamalado Hay muchos que dicen El aguadito es un arroz con pollo líquido Claro Por ahí va Por el tema del culante Y todas esas cosas que le meten Pero la pregunta que hicimos ayer en redes Que la acabas de hacer chino Esa es la pregunta que le vamos a soltar a ustedes Claro El aguadito Se toma solo Al preguntar Se toma solo Es un único plato O después de tomar el aguadito De comerte Lo tomas Porque lleva arroz Pides un segundo Pero ya tendrías que ser bien O sea O tener una gran capacidad Para comer Yo he visto En algunos restaurantes de menú Que ponen de entrada el aguadito No, pero te ponen un platito chiquitito Sí, es chiquito O sea, te ponen De entrada el aguadito Te ponen como una tacita De donde tomas el té O la manzanilla y la infusión Ahí sí es una entradita Claro Pero lo que dice el chino Si te ponen una batea O sea, un platazo de aguadito O sea, porque yo he visto Yo he visto Y lo digo Amigos que por ejemplo Ya se toman el aguadito Y se piden su lomo saltado Y se lo comen A la mierda ¿De dónde han salido? Después de lo que han consumido Obviamente le daba esa bajada ¿Cómo puedes seguir comiendo Si el aguadito es Un psicotrópico Están tus amigos Súper con Alucinógeno Pero para ti Es una sopa El aguadito Para comenzar A ver Sí es una sopa Todos los que estamos nosotros Discutiendo acá al aire Nos encantaría Que ustedes nos manden audios Acerca de eso Pero audios chicos Pero audios Sí, cortos por favor Porque están mandando ya choclones No, no, no Manden audios cortos Contundentes Como el aguadito 941-805-223 Pregunta número uno ¿El aguadito es una sopa? Qué loco ¿El hecho que lleve caldo Es una sopa? Buena pregunta Número dos ¿El aguadito es plato único? O sea, si vas Comes solo el aguadito Y ya no comes nada más O viene un segundo plato O es solamente la entrada Para un segundo plato Ya me maré ¿Cómo, cómo, cómo? ¿El aguadito es sopa o caldo? ¿Es sopa? ¿Es una sopa? No, no ¿Es una sopa? ¿Caldo, sopa? Claro ¿El aguadito es considerado una sopa? ¿O es considerado un plato único? O sea, un plato único Claro, es lo único que comerías Exacto En el menú O sea O después del aguadito Tiene que venir un segundo plato Ahora que hay restaurantes Un segundo Variados Y con especialidad en sopas Y caldos Claro Como te sirven Yo me pido Yo me pedirías Así como vas y pides Tu caldo de gallina Yo tomo solo un sopón Porque te sirven Y eso que es impresa Ah, o sea Cuando tomas un caldo de gallina Ya no pides un segundo No Ya no Y el aguadito es más contundente Para mí, más contundente Tiene arroz, pues Claro Aparte que No tiene fideos En el caldo de gallina Separando un poquito Poniendo paréntesis O sea, hay tanta cantidad De líquido Sí, demasiado Que tú terminas cuchareando líquido Claro Y te vas llenando O sea, y encima Piensas pedir otro plato más Solo caldo No, ya tendrías que Esa chica mediana grande El caldo de gallina Tiene fideos El aguadito no tiene fideos Pero tiene arroz Tiene arroz, pues Ambos tienen papa El chino le pone yuca Al aguadito Qué rico Y yo tenía la costumbre Bueno, mi abuela Me enseñó esa costumbre Cuando comía aguadito En un plato aparte Ponía o un camote al horno O un plátano horneado Eso para mí Es completamente nuevo Sí, camote Mi abuela también No se metía en el aguadito Sino que es como comer un pan Lo comías aparte Una cuchara de camote Y tu aguadito Lo que sí he visto Y en algún momento Yo seguramente Sí lo he hecho Es con pan O sea Un par de panes Mientras voy comiendo El aguadito Pero para mí Es nuevo lo del plátano Y lo del caldo Yo tampoco No lo sabía Si quieres plátano Acá No, no No, no No, no No, te iba a decir Para ir a un sitio Que venden aguadito Con plátano Claro, es rico A que lo pruebes Toditito Para ti Pero con cáscara Si quieres lo puedes cortar Ah, ya En trozos Claro Ah, ese me gusta Pero esa es la pregunta ¿No? Vamos a la canción Y venimos ya con tus respuestas Al 941 Estamos haciendo como Tres preguntas en una Creo 941-805-223 Primera pregunta ¿El aguadito es una sopa? Claro ¿El aguadito es el plato único? Sí ¿Y luego ya no viene nada más? O pides un segundo Se debe de pedir un segundo Después del aguadito Si tú pides un segundo Después del aguadito Quiere decir Que estás considerando Que es una sopa de entrada Sí Que es una entrada Que es una entrada Que estás considerando Como una entrada Como una ensalada Yo digo que es una entrada ¿Tú has tomado aguadito? Sí ¿Seguro? Sí, sí, yo digo que es una entrada ¿Dónde has tomado aguadito? Cuando he ido al menú ¿Qué menú? Uno que está por aquí Propetitual ¿Y te han servido el aguadito? ¿De menudencia? Creo que sí Sí El de Navidad Esqueleto de Pau Es espectacular No, ese no lo es Ya, pero No sabes Ahora Recuerden que se consideró El aguadito Como Es un plato clásico En Año Nuevo Plato borracho Plato borracho Pues no, porque te lo sirven A las 6 de la mañana La carapulca y el aguadito Eran los platos que te pasaban A las 6 de la mañana Cuando el torno de jato Ya estaba y muere Ya, claro Era para resucitar Claro, pero ¿Quién quiere comer a esa hora? Después todo el trago Yo Yo No, a mí me viene O sea, el hambre me viene Unas horitas después Claro Pero no 5 y media de la mañana Te pasaban los cubiertos En los torno de jato Ya venía el aguadito Es más, decía La gente decía En los torno de jato Nadie se va hasta el aguadito O sea, quiere decir Que hayas aguantado Hasta las 6 de la mañana Todo dejando Nadie se va hasta el aguadito Claro Bueno, entonces Ya están las preguntas Al Whatsapp Al Whatsapp 941-805-223 Audios Whatsapp Y bueno Con tu respuesta No tan larga Pues no Meten una respuesta chévere En todo caso Estás escuchando Traffic Show Aquí por el Oxígeno Respiramos Buena música Estamos en el Traffic Show Con Adolfo Bolívar Eduardo Toguchi Síguenos Encuéntranos en las redes sociales Adolfo Bolívar Adolfo Bolívar 4 El 4 en número Adolfo Bolívar Y pones el número 4 Eduardo Toguchi Eduardo Toguchi C-H-I Oye Yetro Instagram y TikTok Y también José Ángeles FM Todos somos parte de Radio Oxígeno Todos somos Traffic Show Pero también Para que la señorita Daphne No se moleste Y la señorita Roselena Tampoco Ponga cara de palo Las redes oficiales De Radio Oxígeno Y hay que estar atentos A las redes Sobre todo Al Facebook De Radio Oxígeno Porque vamos a Quizás a transmitir Se está Arreglando todo Para poder transmitir En vivo No se están Haciendo las conexiones De vidas Para poder salir Al aire A través Del Facebook Vamos a hacer un Facebook Live En cualquier momento Facebook o en YouTube Facebook Live Les vamos a pasar El dato Que tiene que ver Con lo que estamos Conversando Ya desde hace un buen rato Sobre el tema Del aguadito Pero que buen nombre Del plato Aguadito O sea Ya te está diciendo Que el origen Fue algo Aguado Más sólido Que se volvió Más sólido Que se aguó Que se aguó Y se convirtió En aguadito Claro Hay mucha gente Que dicen Y lo que veníamos Hablando hace un rato Para los que recién Se enganchan Que el aguadito Si le quieres explicar A un extranjero Que es un aguadito Dile que es un arroz Con pollo líquido Una cosa así Es una forma rápida De poder decirlo No ni que un arroz Con pollo asopado Digamos Un arroz con pollo asopado Asopado Y es lo que siempre Hablábamos Porque Hay otro plato Que es como Medio contradictorio En el nombre El seco El seco El seco Porque se llama seco Si no es seco No hay nada seco Claro Si es recontra Así Húmedo Y tiene mucho jugo Así es Y el seco O sea El juguito del arroz En el seco Ya es un orgasmo Y se llama seco No tiene nada Claro Totalmente Bueno Mientras Chupete Se prepara cocoa No es este Un chocolate No sé Que está haciendo Una cocina Chocolate Chocolate Bien Chupete Está ahora Instantáneo Yo me muero El frío Oye Y está utilizando Un chocolate De una marca Bastante emblemática Déjame decirte Emblemática Emblemática Qué bonito Está hablando Como congresista Y hablando de eso No sé si Ustedes han visto Adolfito Yetro Chupete Bueno Toda la nación Han visto el último comercial De Cusqueña ¿Lo vieron? ¿O no lo vieron? Bueno Y les cuento acá Les paso un dato ¿Sabían que en Cusco Todavía viven incas? ¿Qué? Hasta el día de hoy Y vamos a contarles Que se trata De la comunidad Quero Una de las últimas Sociedades incas Que aún perduran En el cual Es increíble Pero es verdad Significa que El legado del imperio Inca Sigue vivo entre nosotros Es por eso que Todo lo que Hacemos como peruanos Se vuelve legendario Como nuestra gastronomía Por ejemplo Uno de los restaurantes Más top 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 del mundo Están acá en nuestro país En nuestro querido Perú Eso y muchas cosas más Así que Cusqueña La única cerveza peruana Inspirada en ese origen inca Nos recuerda ese espíritu legendario Que en efecto Todos llevamos dentro Y nos invita a celebrar Con su quero Como los incas lo hicieron En su momento Para mantener viva Esa leyenda Así que levantamos Por supuesto Para brindar nuestro vaso Nuestro quero Por ese legado E inspiración Tomar bebidas alcohólicas En exceso Es dañino Pregunta en redes sociales Rosita Tú dinos Si ya estamos en el Facebook Live Ya estamos en el Facebook Live Rusa 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 Entren al Facebook de Oxígeno O sea al Facebook Live Live porque vivo Claro El Facebook Oxígeno Que ya estamos en cabina Live Y a la vez Al aire Debatiendo este tema Con ustedes De el aguadito El clásico aguadito Número uno Es una sopa Número dos Es un plato único Es decir Solo se toma el aguadito Y queda ahí Suponiendo que es un platote grandote No un platito chiquitito O después del aguadito Se debe de pedir un segundo Claro Y yo me quedé con En el bloque anterior Me quedé con las ganas De decirlo Y ahora Me volví a acordar Que es Acordémonos en casa ¿Cómo es que cuando Sirven el aguadito? O sea cuando Preparan en casa Me la hice la mente No cuando preparan En casa el aguadito Acuérdense Es el único plato O aparte del aguadito Hay otra cosa más Para comer No en mi casa Cuando había aguadito Solo era aguadito Solo aguadito Era una Una buena fuente De aguadito Y su camote Horneado O su plátano Sancochado Al costado Totalmente de acuerdo Como dice Chupete O sea cuando preparan En casa el sancochado Es un solo plato Aparte que lo preparas En una olla Bastante grande A lo que el sancochado Es contundentazo No por eso Es un solo plato Vamos a ver un guiso Una bella vaca Está loco Por ahí te pueden poner Un par de pancitos Pero Ahí nada más El sancochado El consomé Va aparte La cantidad de verduras Y carne ¿Cuándo te va a entrar Un plato más? ¿Cuál es el que te hicieron Por separado? El sancochado El sancochado A mí no me vacila Separado Pero dice que es la forma Correctísima De servírtelo A sitios especializados En sopas Sí, claro Mando un abrazo A Don Félix Que es el capo Del soperito En Santa Catalina Don Félix El otro día Nos cruzamos ¡Vamos! Sabroso De amor En Santa Catalina Está el soperito No soy influencer No me ha pagado Ni nada Lo digo Porque he ido una vez Unas tres, cuatro veces Está en Santa Cata Y él tiene variedades De sopas Y entre una de ellas Está su sancochado De punta de pecho ¡Ay, ay, ay! Y te sirve En un tazón El consomé Y aparte En un plato grandazo Todos los ingredientes Todas las verduras Aparte pídete A ver un tallarín saltado Aparte pídete Un... No, pues no hay forma No terminas ni la... En el live Hay gente que está comentando Que dicen Bueno, va a depender Del tamaño del plato En el que te sirvas Grandazo Suponiendo que es grande Grandazo A quedemos en una cosa Pequeño hombrecito Dime Para toda la nación Oxígeno Por convención Supongamos que el plato De aguadito Es grande Porque si te vas a... Van a servirte el aguadito De una tacita de té Al inicio Una pequeña entradita De menú Si es un menú Y la entradita Es un platito chiquitito De aguadito Es obvio Que va a venir un segundo ¿Por qué no? Pues te va a quedar... Estamos hablando De que te vas a un sitio O en tu jato Te sirven un platazo De aguadito ¿Viene un segundo después? ¿O es plato único? Por eso hicimos la pregunta ¿Es plato único? O sea, tú vas a comer aguadito Y listo Y de ahí terminas de comer Y sales satisfecho Sales lleno De comer aguadito A ver, mi querida Rosa Que la veo De problemas con su teléfono No sé qué quiere Más transmisiones Quiere hacer Rosita Está bueno el bolo Está buena la CTS Rosita Está buena la CTS Rosita Para ti El aguadito ¿Es un plato único? ¿O esperas un segundo después? También yo creo Que depende del tamaño No Olvídate del tamaño Entonces La batea No, es un plato de fondo Pero a mí es demasiado Me llena rápido Porque tiene arroz Algunos lo comen en con camote Es contundente Es contundente Papa, choclo Para mí Pimiendo Choclo Sí, uy, qué rico Qué rico el chocleto Qué rico Menudé harta menudencia Uy, no Me encanta Uy, el corazoncito La mollejita Ya me provoco Ya ves el higadito Te llena ¿Por qué vas a comer Otro guiso Otro plato? Y ahora Para ti no hay segundo Ahora lo No, es Me puedo comer hasta Un plato y medio Una pregunta ¿A ti te gusta el hígado O sea, en cebollado El hígado frito? Me encanta Lo amo Porque hay muchas personas Que pueden comer el hígado De la res O sea, a la hora de De que tú fríes Un cebolladito Pero de pollo Pero no te pueden comer El hígado que esté en la sopa O del pollo No, no, pero O sea, hígado Tiene básicamente el mismo sabor Se siente el hierro Y todo esto, ¿no? Pero básicamente No lo comen No, a mí me encanta Me encanta la menudencia Es riquísima, sí Con el rocito de pollo Ahí está Qué rico Bueno, mañana mismo Mañana mismo Y de forma desesperada Voy a buscar un aguadito Porque ya esto es satánico Ya no puedo más ya Este es brujería Este es brujería Encima con este Ya llegada del otoño Sí, empezando el frío Y ya provoca Este, los aguaditos Dicen, bueno Por acá Donald Hola, Yetro ¿Cómo estás? Donald dice Bueno, antiguamente Era una cortesía Lo daban en las pollerías En provincia se da Como para levantar la resaca Pero se sirve bien potente Con su menudencia Y es bien servido Y a la teoría Que servían gratis De cortesía ¿Por qué? Porque antes las pollerías Compraban el pollo Tenían que quitarle Todas las menudencias Ahora lo compran ya Casi hecho No, no, claro Ya por eso no Claro Lo que dice Chupete Es absolutamente cierto La idea era No desperdiciar nada Entonces las pollerías Encontraron en el aguadito La forma de no desperdiciar La menudencia Y así como tenemos Nuestro amigo del soperito Nuestro tío Tenemos un amigo Kumar Que se dedica También Ahora estoy esperando Mi pollo Entonces Eso me No sé si Están comenzando también A llegar audios Whatsapp Viejo Me voy a volver Esperando el pollo De Kumara Rocha al aire Al 941-805-223 941-805-223 Nuestro número de Whatsapp Si han llegado audios Podemos soltar algunos Chino Consideran Han llegado un montón Ustedes El plato El aguadito Como plato único ¿No? O sigue algo Después de comer el aguadito O bien el tema Del tamaño O sea Si Claro No, si es un plato No, no, no Queremos saber si Queremos por convención De que el plato de aguadito Es gigante Claro Que es un plato grande No que es una tacita de té No Porque eso sería una entrada de menú Un plato grande ¿Viene un segundo después O el aguadito es un plato único? Ya las preguntas Las hemos hecho mil veces Vámonos con los audios Whatsapp Audios Whatsapp Chino y Adolfo ¿Cómo están? Que se los dé de Piura El aguadito Si es una sopa Y bueno Depende Como lo quieran ver En el almuerzo Si puede ser como una entrada Pero en la noche En la cena Si ya es un solo plato Nada más Oxígeno Ah Bonatoría Mi nombre es Elizabeth Para mí El aguadito Es una sopa Y dependiendo Como me sirvan O como yo pida Bastante Puede ser que yo pida Un segundo Radio Oxígeno Este Si claro El aguadito es una sopa Es buenazo Es cuando es espesito Arrocito Su papa Harta menuencia Con su pata Pechino No seas abusivo Y sí Pero Si está muy contundente El segundo lo pido Pero ya un poquito menos No tanto abuso Saludos chicos Traffic show Buenas tardes El aguadito Si es una sopa Una sopa espesa Pero al fin y al cabo Es una sopa Pero Es plato único El aguadito Es muy contundente Si si Lleva yuca Como dice Chino Al menos acá en el norte Va su yuca Y todo Todo bien Bien consistente Un plato así Hondo De aguadito lleno Te llena Más que Dos segundos Así que si Definitivamente Es plato único Primero Oxígeno Soy barcelo Desde Florida Bueno En mis épocas Se comía El aguadito Lo acompañaban Con pollo La brasa En Arequipa En algunas Pollerías Saludos Cuando era entrada De pollería Hola Chulz A ver les cuento El aguadito si es una sopa De hecho En algunas pollerías Te dan con Pides tu pollo Y te dan tu aguadito Eso ya sería Segundo y sopa Y el aguadito Tiene que ser Espeso Como el yetro Y con patita Bueno yuca Será pegoso De cada quien Chau Chulz Radio Oxígeno Pero es plato único Hola chicos Aquí manejando Desde el tráfico De Javier Prado Pregunta culinaria Compleja Pero La cosa va así Si es un aguadito De menú De restaurante Que es más aguadito Más líquido Si puede ser Una pintada Pero si es un aguadito Contundente Que haces con mucho cariño Con mucho amor Súper taipa Lleno de De ingredientes Súper espesito No No Ahí ya no entra nada más Con camote y todo Bueno Un postre siempre al final Saludos A ver gente El aguadito Es un plato de forma Y es una sopa También No un caldo Es una sopa Ahí está Esa es Interesante teoría Y definición El aguadito No es un caldo Es una sopa No no Porque el caldo Es agüita Es un caldito Un consomé Es un caldito El aguadito No es un consomé Es súper consistente Es un sopón Como el caldo de gallina O como el Sancochao El tema está Es que Es tan contundente Si es bien servido Claro Que lo convierte En un plato único Ahora Eso también va a variar A la cantidad De apetito voraz Que tengas Si eres muy tragón Obviamente pedirás Un segundo Pero hay quienes Con el aguadito Se quedan satisfechos Y repiten O vuelven a pedir Un poco más de aguadito Un poquito más Pues no Como un refil Es que la cantidad De arroz Y carne Y papa Ya lo hacen Un plato único Pero claro Eso también Como tú dices Va a depender mucho De tu capacidad Que tengas para comer Claro Tú te puedes meter Un platazo Y sientes que Falta llenarte Y hay un montón De gente Que sucede eso Y para los que Relacionan Y lo hacen bien Porque subo mucho tiempo Relacionado El aguadito A las pollerías A la brasa En la pollería A la brasa Para que consumas Pollo a la brasa Era una entradita Porque ¿De qué le servía La pollería a la brasa? Servirte un platazo De aguadito Para que después No quieras comer el pollo No, claro pues Entonces era una pequeña Entrada Para que se te quede El buen sabor Y de ahí venía el pollo Es como en las cevicherías Un cariño Le mando un gran abrazo A mi amigo Pedrito Cases De Portomet Que por ejemplo Y al chino Cumar también Él te sirve Tú le pides un ceviche Lo que sea Pero antes En los previos Te manda tu Tacita chiquititita De chilcano De chilcanito Uy que rico Pero es un O sea es un sorbo Prácticamente Dos, tres sorbos Que te metes Y es una especie De aperitivo ¿No? De ampar Lo tomas Y ya después Ya viene tu ceviche Lo que tú quieras Como el torrojo Marisco Venimos con esta Discusión ¿El aguadito Es un solo plato? ¿Es un plato de fondo? ¿O se debe pedir Un segundo plato? Un segundo Después del aguadito Aclarando que para los Que manden los audios En este siguiente bloque Es un plato O sea Plato grande O sea Míralo de ese lado Plato grande Plato grande Para que no No caer en el tema De que no depende Si me sirve un poquito Sí pero no Un plato grande Un plato único Este Que preparan en casa Se sirve Y ya no se come Otra cosa más Yo les hago un reto Vámonos todos Los que estamos acá En cabina A un restaurante Que preparen aguadito Pero un platazo Y nos grabamos Chupete Chino Yetro Adolfo Que les habla Roselena Dazne Cada uno Con un platazo Aguadito A ver quién pide el segundo Yo no A ver quién pide el segundo No yo no A ver quién pide el segundo Ya si uno de nosotros Pide el segundo Ya pues Pero te tanquea Te tanquea Jodido Tiene bastante arroz Te tanquea Hagamos ese reto Y grabamos A ver quién de nosotros Pide el segundo Digo nomás Digo nomás Yo ya Ya di mi opinión Que cerraron mi casa Cerraron mi casa Traffic Show Oxígeno Hola chicos De Traffic Show Que bueno escucharlos Otra vez A ver miren Les cuento Mi mami conocía Aguadito Así un sal Aguadito Invita 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 Me metía Supresa de pollo Ah mira Su camote Su yuca Y obviamente Ya pues Que te iba a entrar Otro plato No Ella no Ya más Su ajicito Su limoncito Sangloria Pimiento Bueno chicos Yo creo que ya no vira Otro plato Ya no Cuídense mucho Besos Suponiendo que es un platazo No un platito Un platazo Claro Audio Whatsapp 941-805-223 En la hora del Traffic Show ¿Cómo están? Bien 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 Escuchando todo el El rayón del aguadito El aguadito como plato de fondo Es un solo plato Es como plato de fondo Más bien el previo al aguadito Podrías este Darse una ensalada fresca Pequeña O una ensalada cocida En algunas partes Te sirven pues tu Tu huancaina O El huevo de la rusa Pero son entraditas Y te ponen el aguadito Como plato de fondo O sea bien servido Claro Bien servido O sea en este caso Si como yo Bueno lo dije en el bloque anterior Pero para Para hacerlo entender En algunos casos Te puedes comer Te ponen un pancito O no Y puedes ir acompañándolo Comiendo O quizás a veces Si te ponen un platito chiquitito Dos papitas Con tu Crema de rocoto O dos papitas Con tu huancaina Si te puedes Puedes hacerlo Pero Claro Si pero ya lo habíamos dicho Que vamos a suponer Que el plato de aguadito Es un platazo Porque si no vamos a seguir En el tema de No 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 Vamos a la vuelta Depende cuando te sirve No pues O sea Vamos a pensar que es un platazo Un buen plato Generoso de aguadito Debe ser considerado Una entrada O sea Después de venir un segundo Ahí queda Para mí ahí queda Para mí Para mí Y lo que puso Chupete Como ejemplo El caldo de gallina Es básico Yo no he visto gente Que va a sentarse A tomar caldo de gallina Y ahí pide un segundo Yo si he visto Yo una vez fui con Yo si he visto Con mis amigos Con mis amigos Dilo dilo Con mis amigos De contacto esotérico Fuimos a comer Este caldo de gallina Y déjame decirte que Pero es que ellos son bien fit pues Claro Entonces ellos Un abrazo Ellos son bien fit Y tienen que ir a Bien fit Bien fit Bien fit Porque les gusta ir al gimnasio Y todo Después tenía otros Bueno tengo otros amigos ¿Cómo vas a decir que van a comer al gimnasio? No Tenemos otros amigos en común Considero que aún nos consideran amigos Claro Este Pero ellos tenían la teoría Que lo hemos dicho a la vez La teoría del correctismo Claro Entonces cuando ellos comían A veces eran más tragones No por eso Porque cuando ellos comían un plato Que para ti era una monstruosidad Ellos decían Es correcto comer otro plato Correctísimo Decían Y cuando les quedaba chico en el diente Esto no es correcto No es correcto Es correcto pedir otro Claro Mira tú Era la teoría del correctismo Claro Por eso que Para mí es correcto Un buen plato de aguadita Es mi opinión Pero ustedes ¿Qué opinan chulo? Estamos en vivo en el Facebook Live De Radio Oxígeno Mil disculpas Que cuando estábamos en canción Tengo que comentarlo Porque si no puede quedarse mal Cuando estábamos en canción Solamente debió salir Nuestra imagen en el Facebook Live Nada más Pero por obra y gracia El Espíritu Santo Los micros quedaron prendidos Y sin saber Empezamos a hablar cosas entre nosotros Pero los micros del equipo de transmisión ¿No? De aquí a No, los micros del aire La radio no El correctismo de Chupete Los apagó Ojo Pero la cámara De web Del Facebook Live Oh maravilla Tiene un micrófono incorporado Cosa que no sabíamos Claro Entonces O sea En teoría fue el verdadero Hablando huevas En teoría fue ¿De dónde querés que han aprendido? Ni eso se han atrevido a tanto Ojalá Que no hayan estado viendo la transmisión en ese momento Lo digo Ojalá Que sea en plato grande Por el solo hecho de que es líquido A mí no me llena Entonces yo sí Soy de pedir el aguadito No es correcto Un segundo Dijo Pero una porción de arroz Muchas gracias Que tengan buen miércoles Y abrazos a todos por allí Y ahora te invito a todo el lado Menos almorzar Traffic Show Gracias flaca No la invito a almorzar Hola chicos Buenas tardes Bueno Anteriormente Si no En casa Mi mamá Siempre preparaba el aguadito Y de paso El segundo El plato de fondo Pero ahora No Solamente el aguadito Contundente Acompañado de unos riquísimos camotes Esa es Traffic Show No Acá en el norte El aguadito es 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 un solo plato Incluso en el norte Se come con De pavo Exactamente En Montsefú Se come con Con salsa Y un Claro Un ceviche de caballo Que es rico Entonces no es uno Son dos Los platos Está loco Ya El aguadito en sí El aguadito Si lo comes en la calle Es como entrada Pero si lo preparas En tu casa En mi caso En mi caso En tu caso Y en tu casa Claro Es un plato Nada más Es aguadito O segundo Pero en la calle Es entrada Y aparte tu segundo Es por cantidad Nada más Acá está hablando de menú Pues de menú Menú de dos y tres Lucas No pues Ahí vas a una tacita No pues una tacita Una tacita Hola Schultz ¿Cómo están? Hola Schultz Saludos desde Ancón Bueno un buen plato De aguadito Definitivamente Este Llena Es contundente Y si lo acompaña Con unas tostaditas Ojo Y al ajo Mejor Pan quemadito Claro Antiguo Este es mi viejo La vieja escuela Tostaditas La vieja escuela Oye ya quiero aguadito Que rico Que bestia Como es el poder de la mente El cerebro O sea uno habla Habla tanto Tanto de un plato Lo describe Lo describe Sobre todo el tema Sabemos que ahorita Yo sé que no es un crudo invierno Es un otoño Ya se siente más fresco Este Hablar del tema De la menudencia Claro Es como que Para salir corriendo Y Y Y buscar un aguadito ahorita No yo estoy De noche Yo estoy antojadísimo De un aguadito Pero creo que Voy a hacer que Oye que rico Al máximo Mi provocación Que mañana voy a comer aguadito Tu antojo Bien chino O sea mi antojo Lo voy a aguadar Hasta el 200% Chino Y voy a comerlo mañana ¿Dónde comes mañana tu aguadito? En el mercado Donde trabajo en las mañanas Este Varios puestos de comida Venden un aguadito O sea el chino Vende comida en el mercado Y se va a otro puesto a comer Yo vendo chicharrón No vendes aguadito Pero no te molestes ¿Por qué te molestas? No vendo aguadito Oh pero se molesta ¿no? Pero deberías vender Deberías Le tocas un terreno Muy sensible Anda prepárate Yo pensé Te estaré cantando Seré tú Seré tú Ya bueno Nos vamos a canción Gracias a la gente Del Facebook Live Gracias por estar ahí Borren esa parte Cuando no estábamos al aire Por favor Y nosotros nos vamos a canción Y venimos con Los amantes de los animales De los animales Los amantes de los animales Un bloque Miau ¿Sí? ¿A ti te queda bien el miau? ¿Otro gato? Chino y Adolfo en Traffic Show Miércoles 15 de mayo 2024 Eso es el Traffic Show Adolfo Bolívar Eduardo Otoguchi La gran, gran Nación Oxígeno del Perú Del mundo mundial Y el espacio sideral Siempre de lunes a viernes 4 de la tarde A 7 de la noche Nación Oxígeno ¿Vas a ser papá? ¿Vas a ser mamá? ¿Eres primerizo? ¿Primeriza? Seguro tienes muchas dudas En la cabeza Atención papito Desde ¿A qué se deben los antojos De mi pareja? Hasta Cambiar un pañal Sin morir en el intento Todas estas preguntas Y más Te respondemos en Papala El nuevo video podcast De Audio Player Para Oreja Presta atención Porque te vas a divertir Vas a aprender De las experiencias De otros papitos De otros padres Y los mejores consejos médicos En tu nuevo programa De paternidad favorito Un nuevo estreno Todos los jueves 7 de la noche En el YouTube De Audio Player No te lo pierdas Esto es el Traffic Show Aquí Con Adolfo Bolívar Eduardo Toguchi En Radio Oxígeno Traffic Show En Radio Oxígeno Espérate Mi querido Adolfito Dime chupete Los dedos más rápidos De la FM El Traffic Show Tips Consejos y datos Para tu engreído De cuatro patas Esto es Mascotas con actitud Gracias a Cat Show El alimento premium Para tu gato Una vez me dijeron Adolfo Eres como un gato ¿Cómo? Solamente buscas ¿Qué? Cariño Y ahí te vas Así me dijeron ¿Eso te han dicho? Sí Eso duele Sí No me lo han dicho a mí Pero me duele Es un convenido Del cariño Buscas cariño Te recochinas un rato Y ahí te vas Como un gato La pregunta ¿Eso es Full teoría O es cierto Que los gatos O las gatas Tienen esa característica Son gatas fieras Son gatos convenidos ¿Qué tanto se parece El gato al perro? Son totalmente diferentes Tú que eres amante Amante de los gatos Amante gatuno Yo siempre que paso Por el parque Kennedy Me quedo pegado Viendo a los gatos Del parque Kennedy Porque me parecen Animales Que Ellos nos eligen Son Siento que son extraterrestres Que nos han elegido A nosotros Bueno Si eres amante De los gatos Lo que dice el chino Hay que preguntárselo A una experta Nos acompaña hoy Lorena Martínez Veterinaria Y sobre todo Experta en el tema De gatos Lorenita Bienvenida a Traffic Show Hola chicos ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estás? Hace un año que no nos veíamos Exacto El año pasado subimos Gatunos Ahora es un The year of the cat Exacto Hay tapota el año del gato Por favor Lorena ¿Por qué los gatos Se han ganado A lo largo de la historia Esa fama de convenidos? ¿Son los gatos Tienen una personalidad O una gatunalidad Convenida A diferencia de los perros? A ver Es una especie Totalmente distinta Un carácter completo Completamente diferente Son totalmente independientes Pero son muy cariñosos Y muy inteligentes Sí, es verdad Vienen un poco Y buscan El cariño Digamos cuando Cuando lo quieren Cuando lo quieren Cuando no lo necesitan Cuando no lo necesitan Buscan su espacio Su altura Su lugar Y te venden No, y te venden lo alto De las alturas Y hay culturas Donde el gato Fue considerado Y es considerado Una deidad Una divinidad ¿No? Algunos dicen El gato no puede ser De este planeta De hecho Ha venido Hace siglos De siglos En alguna nave Y ahí ya se ha reproducido Acá Porque son seres Como evolucionados Te estudian Te estudian Exactamente Como tú dices Te eligen Ellos te eligen A ti Y ellos deciden O en la casa Deciden A quien eligen Y este Ese es su Su humano Digamos Gato y perro No pueden compartir Un mismo tipo de comida Imagino No Definitivamente no Tienen necesidades nutricionales Completamente diferentes Y por eso Existen los alimentos Especializados Para cada uno Pero pasa A veces sucede Que tienes perro Gato Si O sea yo cada vez que voy A la casa de mi mamá Donde vive mi hermana También con mis sobrinos Tienen una gata Que se llama cata Entonces yo llevo Gata Que se llama cata Cata pelusa Y cuando yo llevo Yo voy a veces De cuando en cuando Voy con mi cachorro Con pistacho Entonces él llega Y se come la comida Oye yo cuando lo ampalle Ya se está comiendo la comida Del gato El perro normalmente Si Va a ir a comerse la comida Del gato El gato Más difícil que vaya a comerse La comida del perro Pero Lo que pueden hacer Es poner los platos Del gato en altura Porque el perro No va a subir Pero el gato El gato Sin problema Pero man ya Que evolución del gato Que el perro Cuando tiene hambre Come Chapa todo Y tal a comer El gato se la quiere comer Pero el gato es selectivo El gato es muy selectivo Para comer El gato es selectivo Ve la comida del perro Y dice no Ese es de perro Paladares exigentes Paladares muy exigentes Man ya Si no los gatos tienen eso Si no los gatos tienen eso Entonces tú tienes Aparte de ojo el gato Claro Tú tienes algo el gato Mirada el gato Tu paladares muy exigentes Gato chino Tomas mucha agua chino Yo si Entonces si es medio gato ¿Los gatos toman un montón de agua Como los perros? No No, no Al contrario Los gatos son muy malos Tomadores de agua Por eso es que Suelen a veces tener Problemas urinarios Problemas de formación De cálculos Entonces hay que estar Muy pendiente de eso Que siempre tenga el gato A su disposición Agua fresca Al gato no le gusta El agua que está ahí Todo el día en el plato Están cada que ya se ensució Por eso funcionan Muy bien con ellos Las fuentes de agua Es agua recirculante En el caso de los perros Que se comportan de manera diferente Según la raza En el caso de los perros Todos son perros Pero un chihuahua No se comporta como un gran danés Un gran danés No se comporta como un terrier En el caso de los gatos Según su raza También tienen un comportamiento diferente El gato Es más O sea A ver Si tiene un comportamiento Distinto Pero no muy marcado Porque el gato O sea es muy felino El gato es un león pequeño Es un puma pequeño O sea se comportan Todos los felinos igual ¿No? Son de dormir de día Son de tener Esos comportamientos de cacería De estar en las alturas De buscar cosas O sea es muy felino ¿No? Tiene características Muy independientes Regresando al punto De la comida Esta parte si Me interesa bastante Pero es el tema Que tú dices Son muy malos tomadores de agua Y en la alimentación Lo he escuchado ¿No? Que tiene que tener Bastante líquido O digamos O humedad Para que absorba Exacto Para que absorba líquido Es muy importante Por lo mismo que te decía Que no toman Mucha agua Es importante que en su dieta Tengan la dieta húmeda A su disposición ¿No? Pueden ser los enlatados Los patés Los pouch Todo lo que es comida húmeda Y que Y de ser posible Que la consuman todos los días Ah es como un atún Pues ¿No? Es una comida Exactamente Es un alimento Que puede consumir el gato Todos los días Sin ningún problema Y que lo va a ayudar A tener esa Esa humedad Esa hidratación Que necesita ¿Y cuántas veces al día Se le debe dar de comer un gato? ¿Cuántas veces al día Come los gatos? El gato adulto Puede estar comiendo Dos veces al día Dos veces al día Ya me No sé cuánta gente Que nos está escuchando Tiene gato Pero si tienes gato Tienes una gata Digamos Tu mascota son los gatos Los puedes escribir Al toque Tú preguntan El 941-805-223 ¿Qué alimentos pueden ser peligrosos O tóxicos para los gatos? Para no dárselos ¿Qué no darle? Alimentos tóxicos Chocolate Jamás chocolate ¿Nunca chocolate? No, nunca chocolate ¿No son chocolateros los gatos? No En realidad no No procesa El cron chocolate No, tiene Tiene la tebromina Que es tóxico para ellos Igual que para los perros Cebollas, ajos Tampoco pueden comer Importante no estar dándoles guisos Porque vienen Claro, vienen con el aderezo Nada de aderezado Nada de cebolla Ni ajo Les puede causar problemas Atención con esto Para los que tienen gatos Mucho cuidado Con el tema de los aderezos Y atención también A los amantes de los gatos Quiere darle a tu gato Salud y nutrición Dale Cachoe Un alimento premium Con probiótico natural Sin colorantes Ojo con eso Sin saborizantes Artificiales Con ingredientes de alta calidad Y nutrientes esenciales Que fortalecen Sus defensas naturales Cuidando la salud Y bienestar de tu gato No esperes más No esperes más Y dale Cachoe Protección para una vida mejor Buenísimo Ahora En cuanto al entretenimiento De los gatos Yo he visto Gente Muchos Muchos Y tengo conocidos Que tienen gatos en casa Y prácticamente Prácticamente Convierten O sea El departamento Donde tú vives En la casa del gato Porque yo he visto Que construyen Unas cosas alucinantes Alucinantes Donde el gato Que el perro Necesita una casita Y el gato Necesita tu casa Exacto El gato sí Necesita Es que le gusta mucho La altura al gato Es más territorial Que el perro Es más territorial Que el perro Sí Entonces Claro La gente le hace Estos caminos Por repisas Por las alturas O los rascadores Que son Importante también Que tengan Un lugar donde Afilar las uñas Rascarse Pero limar uñas Yo lo único Que he notado En los gatos Una de las cosas Que he notado Es que bueno El perro Es como que salamero Bien cariñoso Bien pegado Siempre Faldero Quiere cariño 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 El gato Cuando él quiere Cuando le da la gana Pero el gato Es bien celoso O sea Cuando se acercan Otras personas A quienes los cuidan Te miran Como diciendo ¿A qué hora te vas? Si eres visita Claro Pero te miran Te observan Sí Es verdad Son muy celosos Con su humano Con el que eligieron Y tranquilamente Un gato Podría irse De la casa Porque O sea Por más que tú controles Las salidas Entradas Tapes Con mallitas Que le Asiste a la casa De mi mamá Por ejemplo Con esas mallas Para que no se cae Pero Igual buscan El tema de irse Pero no es que Se desaparecen Y ya no regresan Porque regresan Igualito O sea El rastro es alucinante Sí Sí Mientras no haya habido Algo fuera O sea A veces se pelean fuera Ah bueno Claro Se pierden Se pueden perder Los atropellan Y no Mientras eso no suceda El gato Normalmente regresa A su casa El gato sale Lo ideal es que No tengan acceso Y no salgan así Sin control Bueno Gracias a Cachau Estuvo con nosotros Lorena Martínez Veterinaria Y hoy día Hablando del tema Del cuidado De los gatos Lorena Antes de terminar Este bloque Algún consejo Que le quieras dar A los amantes Gatunos A la gente Que tiene sus gatos En casa Sí Siempre buscar Un alimento De calidad Recuerden que Es muy importante Que el alimento Tenga una proteína De calidad Estamos hablando De carnívoros Y que tengan Los ingredientes Esenciales Que necesita El gato Para su crecimiento Y siempre Agua fresca Para su gato Y nada Ahora que se viene El frío Hay que abrigarlos Un montón No No hay que abrigarlos A los gatos Hay que darle Simplemente un ambiente Una cama Que sea Tal vez Que sea calientita Pero no es que Necesita estar Con chompas No hay que llenarlos De ropa Como los perros Que le ponen chompas Botas Botas No hay que humanizar No hay que humanizar A los animales El gato tiene su pelo Ya mudó pelo Hace poco Está terminando De mudar Ahorita Todos los gatos Y están ya El pelo Preparándolo Para el invierno Amanita Que laldato Lorena Eres muy amable Gracias por estar Con nosotros Gracias a Cat Show Nos vamos Nos vamos Un ratito Escuchamos esto Y continuamos Pero claro En Traffic Show Hemos presentado Mascotas con actitud Gracias a Cat Show El alimento premium Para tu gato Gato chino Y gato chato Así es Le decimos Y gato fiera Y gato loco Gato fiera Chupete A que taruño Gato chavo Si una vez me dijeron Eres un gato Oye eso me ha doido Eso me ha dejado pensando Y me ha dolido Yo lo tomé como un halago Porque te sobabas en la piel No sé O sea como es Como un gato Busca el cariño Y te vas Y te vas Para orinar levantabas la cola Que no entiendo Como el gato ¿Qué hacías? Épocas gatunas Ya no Adolfito ha cambiado No, no ha cambiado Ha mejorado Sí, para bien Nos vamos hasta mañana Nos vamos hasta mañana Oye, súper atentos A las redes sociales De Radio Oxígeno Y por qué no A nuestras redes también Tanto a Adolfo Olívar 4 En Instagram Y en TikTok En mi Instagram Es Eduardo Toguchi Y también el Instagram De José Ángeles FM FM Bueno, de Yeto también Oye Yeto Pueden buscarlo también Atentos porque El hombre que cuando uno más Lo necesita se va Ahí estamos Como el gato Sí Se quita Ideando puntos de conversión Para ustedes Y mañana quizá lo podamos Debatir también Exacto Hasta mañana Esto fue Traffic Show En Radio Oxígeno En Radio Oxígeno Gracias Gracias Adolfito Bolívar Eduardo Toguchi Adolfo Bolívar Adolfo Bolívar 4 Eduardo Toguchi En las redes sociales TikTok e Instagram Las redes oficiales De Radio Oxígeno Mi nombre es José Ángeles José Ángeles FM TikTok e Instagram Y un saludo súper de cumpleaños Para María Flavia Flavia Gracias Flavia Flavita María Flavia Feliz cumpleaños Pásalo bonito Con toda tu familia Tus amigos Del Traffic Show Gracias Nación Oxígeno Mañana muy temprano Carlos Galdós Rock and Shock Galdós Y Paquito Sakiray Continúa Alfredo Galvez Más allá de la música Añi González El señor viral Y después todos somos Traffic Show De Radio Oxígeno Y este 6 de julio Tiene líbido Gracias a Radio Oxígeno Nos vamos Nación Oxígeno Dime Eduardito Antes de terminar acá Llega un saludo De cumpleaños Dale David dice Por favor Chino Adolfo Pueden mandar un saludo A mi esposa Miriam Que está de cumpleaños Gracias De parte de Edwin David Feliz cumpleaños Miriam 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 Así es Listo Gracias Nos vamos Chau Chuls Hasta mañana Y continúen ustedes aquí En Radio Oxígeno Feliz cumpleaños a todos Y a todas Traffic Show Por Radio Oxígeno Hoy que empiezo a extrañar ¿Dónde estarás? Hoy que busquen tu luz Amiga no supe entender Perdóname Yo nos vemos en los que nos vemos en el próximo video Creech nos vemos en el próximo video